Lo que se revela en el expediente y lo que se revele durante el debate y lo que se pueda probar es lo que va a sostener una eventual condena o el resultado que tenga el proceso. Que hasta ahora, la verdad que como es un tema que está básicamente muy difundido, veo que incluso muchos profesionales por ahí intentan que arriesguen un resultado, una condena, cosa que es totalmente imposible porque el debate recién empieza, va a ser un debate largo, hay muchos testigos. Creo que le quedaban algo así como 25 jornadas, que era muy probable que continuara incluso en el mes de febrero. Sí, que ese es un presupuesto que se hace siempre cuando al inicio de un debate o en la previa de un juicio oral, pero que no hay manera de tener certeza de que vaya a durar esas jornadas o más. Porque se van produciendo, dentro del debate se producen incidencias, se producen nulidades, planteos, cuestiones que van vestirando o por ahí incluso declaraciones que se extienden mucho. Entonces, bueno, no hay manera de saberlo con exactitud. Lo que sí sabemos con exactitud es que hay, creo que es más de 170 testigos, por lo tanto va a ser un debate muy extenso. Doctor, usted que tiene conocimiento, a ver si nos ayuda a explicarlas, cómo va a ser el tablero de ajedrez que se va a discutir en este juicio. Por un lado, una fiscalía y una querella que dicen, esto fue un homicidio agravado por el concurso premeditado de varias personas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, básicamente, esa tal vez sea la figurita difícil de este juicio. ¿Difícil de probar? Difícil de probar, porque difícil de probar e incluso yo no me atrevería a decir si existió o no. Porque este concurso premeditado es un acuerdo previo para cometer este ilícito en este caso y garantizar el resultado, garantizar la impunidad o determinadas alternativas que puede tener. Lo que pasa es que un hecho de esta naturaleza tiene eventualmente distintos grados de participación, que pueden ir desde una participación primaria, secundaria, una instigación, un encubrimiento, no necesariamente todos tienen que haber sido él o los asesinos. A lo que alude este acuerdo premeditado es a un plan previo donde se asignan roles específicos y donde, por ejemplo, para que entendamos con un ejemplo fácil, alguien le dice, bueno, vos retené tal cosa, vos llévalo para acá, vos le pegás primero. Esa es la premeditación. Eso sería ese acuerdo premeditado. Nos organizamos de tal forma para el fin último que es asesinar a alguien. Correcto. Y como siempre como en estas cuestiones en las cuales la ley no es absolutamente específica, hay una gran discusión doctrinaria y jurisprudencial con respecto a qué es este acuerdo previo, qué es esta premeditación, cuándo arranca, cuándo empieza, es necesario planificarlo días antes, es necesario hacerlo un ratito antes. Entonces, esa colaboración ocasional es premeditación. Porque uno entiende que si se trató de una pelea en un boliche que termina de luego fuera del boliche, fue algo más espontáneo. Capaz que dijeron, bueno, vamos a buscarlo afuera, pero de ahí asignar roles a cada uno, eso es lo difícil de encontrar en el juicio. Exactamente. Entonces, con este tipo de calificación, en realidad, el proceso puede tener muchas derivaciones, puede tener muchas alternativas y puede tener, que creo yo que en lo personal, que es lo que va a terminar pasando, puede tener distintas acusaciones para los distintos imputados. Totalmente. Hay algo que nos llama mucho la atención y que lo hemos manifestado también en el programa, que es el silencio de todos ellos. Bueno, justamente a eso iba, ahora ya se explicó lo de la fiscalía. ¿Cuál es la lectura, todo esto suponiendo, lógicamente, el juicio se está desarrollando, pero cuál es, usted como profesional del derecho, la lectura que hace de la estrategia de la defensa? ¿Qué es esto? No romper el pacto de silencio, que ninguno declare. Y que ellos lo cumplan. Que ellos lo cumplan. Porque si yo estuve implicado, pero mi participación fue menor, me vuelvo loca. Sí, sí. Y empiezo a decir, no, pará, pero yo... Ah, se te cargo vos, vos. Yo casi no participé, puedo haber estado, puedo haber no hecho nada, pero a lo mejor estaba mirando nada más. Claro, bueno, es muy difícil de leer entre líneas esta situación. Sí, concretamente, esto que llaman pacto de silencio, básicamente, me parece que no es otra cosa más que lo que decías vos, una estrategia, una estrategia de la defensa, y es una manera también de los hechos, los hechos generales están claros. Hay un grupo, hay una pelea, hay un homicidio, esos hechos están claros, condenas va a haber seguramente. Lo que no está claro es la mecánica de esos hechos. Y técnicamente, para condenar a una persona, yo mínimamente tengo que demostrar cuál fue su participación efectiva y activa para obtener ese resultado. En la medida en que mantenemos ese silencio, lo que generamos es, eventualmente, un beneficio de la duda con respecto a cómo se dieron los hechos. Y si en realidad no tengo en claro quién fue efectivamente el que lo mató, quién hizo qué, quién hizo qué cosa, cuándo, cuál fue el rol, quién tuvo el dominio del acto, quién no lo tuvo, la cosa parecería que una de las estrategias de la defensa es, básicamente, buscar esta duda como beneficiosa. Que puede ir a una calificación de homicidio en Riña, que es cuando no se puede determinar quién es el que da el golpe fatal. Claro, puede ir a una buena cantidad de variables, que incluso se van a ir, pero lo central sería determinar, y en esto creo que lo escuché en alguna ocasión al abogado defensor, marcar esta situación, que hay un perito que dice que no se puede determinar qué golpe le ocasiona la muerte. Lo declaró ayer en el juicio, justamente. Entonces, al no poder determinar eso, si no puedo determinar qué golpe, no puedo determinar quién es el autor. Y si no puedo determinar el autor, ¿qué rol juegan los demás en ese acuerdo, en esa premeditación? Por eso que no nos sorprenda que definitivamente, sobre el final del juicio, nos encontremos con penas que no son las que la sociedad espera. Porque acá hay una condena social, lógica, porque vimos las imágenes, porque vemos el dolor de esa familia. Vos escuchás a la mamá y al papá de Fernando Báez Sosa y es imposible no empatizar. Te destroza el corazón. Entonces, la sociedad está esperando que haya una condena fuerte. Y a lo mejor nos encontremos, y va a ser una piña para muchos, nos encontremos con otro escenario, eventualmente, no lo sabemos. De cualquier manera, salvo una condena a prisión perpetua para todos, no va a haber ninguna pena que satisfaga ese clamor social. Es decir, la verdad que la gente quiere que pase eso. La gente espera eso. La gente espera eso. Y eso es un grave condicionante para quien tiene que resolver, para quien tiene que juzgar, que también entiendo que está manejando con buen criterio la querella. Está tratando de abonar esa idea de los ocho asesinos, de los ocho puestos de acuerdo, de los ocho con un plan premeditado para matar. Y, por otra parte, abonando esto que por ahí se denomina el factor social o la presión social. Los jueces, los fiscales son seres humanos. ¿Y usted, como abogado, no le recomendaría que ellos tengan otra actitud en el proceso? Porque te da bronca también. O sea, vos los ves que no manifiestan ningún tipo de tristeza o de arrepentimiento. Yo entiendo que el abogado defensor en algún momento les puede decir, chicos. Sí, la verdad es que la estrategia a mí me llamó la atención. Pero, insisto, en esto son planteamientos y estrategias globales que abarcan todo un sistema y uno por ahí está evaluando ese pedacito que vemos en la tele. Los barbijos, el mismo corte de pelo, los ocho. Sí. Los barbijos cuando no es obligatorio. A mí me da la sensación como, insisto, todo esto suponiendo, porque todavía no sabemos bien las cartas de la defensa, lo que va a plantear y va a haber algo importante ahí seguro. Pero a mí me da la sensación como que lo que busca es que ellos, al estar todos con barbijos, con el mismo corte de pelo, características físicas corporales similares, buscan que no puedan identificar quién es quién en los videos que se han registrado. Sí, es absolutamente relativo porque el tribunal le puede ordenar que se saquen los barbijos o se puede efectuar otro tipo de reconocimiento. Es decir, estratégicamente no sé si es de demasiada utilidad. Pero sí, por ejemplo, sacado provecho de eso, la querella, cuando ayer, por ejemplo, manifestaba que se habían reído durante el transcurso del debate, en algún momento. Bueno, burlando salió a insultarlos públicamente. Claro, la verdad es que yo estuve tratando de prestar atención. No vi ningún video donde salieran riéndose y aún con barbijos no hay manera de saber si están riendo o no. Pero de esto es lo que hablábamos. Hoy el abogado que se maneja, un abogado defensor que se maneja en una causa mediática, sabe que tiene que defender no solamente en el tribunal, sino también ante los medios. Sí, claro. Y lo mismo pasa con la querella. En Argentina sucede algo muy particular, que cuando uno ve esos juicios norteamericanos tan fuertes, con condenas excesivas, claro, con condenas de ciento y pico de años, uno se queda como sorprendido, porque siento que hay como una distancia enorme entre lo que, en cómo funciona la justicia argentina y lo que los argentinos esperan de la justicia. Hay una distancia gigantesca. Sí, sí. Digo, por ejemplo, hace días sucedió lo de los hermanos Kruk, ¿no? Uno espera que un hombre que atropella a dos niños con su madre y le quita la vida a dos pequeños tenga cadena perpetua y tiene cuatro años. Sí. Digo, hay una distancia gigante entre lo que la gente realmente espera de la justicia y lo que realmente termina sucediendo en la justicia. Sí, yo creo que es un fenómeno sociológico particular. Es decir, la gente... A ver, como decíamos recién, el resultado de este proceso a los efectos sociales no importa. Sí, ellos ya están condenados y sea cual sea el resultado, salvo una perpetua, la gente no va a estar conforme. En realidad son cosas que no sé cómo funcionan en otros países. En nuestro país, básicamente, en nuestra sociedad, estamos muy pegados a las opiniones, muy pegados a las redes, muy pegados a un fenómeno que es la posverdad. La verdad no importa. Hay alguien que está investigando y que va a determinar qué pasó, qué no pasó, si esto es verdad o no es verdad. Con todos los elementos arriba de la mesa, pero sin embargo, eso no va a importar. Lo que va a importar es lo que yo pienso que pasó o lo que yo quiero que pase. Y si eso no pasa, la justicia es corrupta, los abogados del poder, el juez no sé qué o el fiscal no sé cuánto. ¿El mensaje no termina siendo yo me puedo subir al auto y atropellar a alguien que con cuatro años lo arreglo? En realidad, te aseguro que cuatro años de condena es una condena muy severa, muy dura. Yo imagino que sí. Y para el que la vive es una cosa muy dura. Por supuesto que en esos parámetros uno empieza a pensar, bueno, en realidad, ¿cómo se equipara la pena con el daño? Bueno, no es el principio jurídico equiparar pena y daño. No es el principio jurídico. Claro, no es ese balance que busca la justicia. No es ese el balance que se busca, digamos, ni que se persigue. Entonces, básicamente... Es lo que esperamos nosotros, pero no es necesariamente lo que pasa. Porque de la misma manera yo te podría decir, bueno, y a ver, y un chico que se robó una garrafa y le dieron seis años, ¿cómo se equilibra eso? ¿De qué manera juega esto? Entonces, la verdad es que creo que hay un problema, básicamente, con cierto descreimiento de la sociedad hacia la justicia, cierta estigmatización con determinados personajes, determinadas actividades y demás, que va llevando a este humor social particular con respecto a todas estas causas. Doctor, y ayer, hablando un poco con los chicos fuera de aire, y por eso surge la idea de hacer este mini-debate, yo hace una lectura que por ahí puede resultar antipática, pero me parece que es así, que si este caso no tuviera ciertos componentes, hoy el juicio sería totalmente distinto. Este caso ocurre en enero, cuando no pasa nada, y cualquier caso policial resonante, sobre todo en los medios de Buenos Aires, va a tener mucha repercusión. Que son raggers, lo cual lo hace también más mediático, usted lo sabe bien porque ha defendido causas similares. Entonces, me parece que si no tuviera esos componentes, digo, si hubiera sido un homicidio igual, pero en un boliche donde va gente de otra clase social y a otra altura del año, hoy no estarían en un juicio donde arriesgan perpetua. Las características de Fernando. Y por algo está burlando también como uno de los abogados, que es el abogado más mediático. Fernando, por lo que conocemos, es un perfil de un chico bueno, de un chico familiero, de un chico con recursos económicos que a lo mejor no son los mismos que los de los raggers. Todo eso te hace una imagen, en el caso que uno naturalmente se pone del lado de Fernando y de su familia. A ver, eso es lo que conocemos, conocemos esa cara del disco. A lo mejor hay otra que no conocemos, a lo mejor hay más, hay muchas, hay pocas, no lo sé. Y creo que tampoco en términos jurídicos tiene mayor trascendencia. Lo que sí es cierto es esto que vos decís. Se produce en determinado momento y con determinadas circunstancias que provocan esta progresión impresionante del juicio, detalles de las personas, de los partícipes. Sí hay una cuestión, el hecho de que hayan sido jugadores de ragu y parece que hay un sector de la sociedad que básicamente entiende que esto es culpa del ragu o que la condición de jugadores de ragu es lo que determinó el homicidio. La verdad es que son ocho asesinos, o siete, o seis, o cuatro, no importa, pero es un grupo de personas que cometen un delito más allá de cuál sea la actividad que realizan.